¡Vámonos! 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se está aguantando poco a poca, poco a la derecha, la arpa y se tiene. ¡Bien, roja! ¡Bien! ¡Bien, roja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Siempre marcando! ¡Siempre marcando! ¡Ahí viene! ¡Aquí que! ¡Mucha suavidad, hijo! ¡Siempre marcando! ¡Siempre marcando! ¡Aquí que! ¡Mucha suavidad, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Mucha suavidad, hijo! ¡Mucha suavidad, hijo! ¡Sie! Un poquito más en salida, Tony Un poquito más en salida ¡Sie! 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 ¡Mira que bonito! ¡Mira Kike! ¡Viva la esperanza! ¡Bueno, Tony! ¡Bueno, Tony! ¡Bueno! ¡Venga de frente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muavisto! ¡Buavisto! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! la gente buena madre mía y que ahora le vamos a dar un poquito de gracia eso es y y y y y y y y y debajo Gracias por ver el video.